6 latinoamericanos han sido merecedores del premio Nobel de literatura, entre ellos el mexicano Octavio Paz. En 1945 la escritora chilena Gabriela Mistral recibió el máximo galardón gracias a su escritura lírica cargada de fuertes emociones. Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, fue merecedor del Nobel en 1967 por sus escritos arraigados en los aspectos nacionales y las culturas indígenas. En 1971 el Nobel volvió a Chile, esta vez para el poeta Pablo Neruda, que por su poesía realista y nacionalista fue acreedor al premio. El autor de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, fue merecedor del premio Nobel en 1982, en reconocimiento por su gran trayectoria y su sello característico, el realismo mágico. En 1990 el escritor mexicano Octavio Paz recibió el galardón por su amplio trabajo y su apasionada escritura. Mario Vargas Llosa, escritor de La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo, recibió el Nobel en 2010 por sus icónicas figuraciones del individuo, la derrota y la rebelión. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!